Este 2018 es el sexto año de gobierno y se perfila como el año más violento de la historia reciente en México y desplaza al anterior, 2017. Según las cifras que se están barajando, la ola de violencia no ha sido frenada por las autoridades a pesar de distintos operativos como aquel que llamaron escudo titán que nos burlamos porque era un refresco muy famoso. Sí, tan de grosella que era el refresco predilecto del valedor. Ese operativo arrancó el 29 de enero que es que para reducir los asesinatos y delitos de alto impacto en ciudades consideradas como focos rojos, pero pues no resultó efectivo por lo menos todo lo que se pensaba. Pues supimos que habían enviado este tipo de proyectos, de grupo para proteger ciertos lugares que tenían crisis, en especial como Guerrero, como Guanajuato también, me parece que ya fue donde lo mandaron, y sin embargo no disminuyeron los homicidios. Desgraciadamente los números los tenemos diario, nos llegan los reportes. El alboroto fue en Guanajuato, no. En Sinaloa no, en Guerrero no, en Tamaulipas tampoco. El alboroto mayor fue en Guadalajara, en Jalisco. Una acción criminal como las que dibuja Chicago en sus buenos años. Los últimos años intentaron matar a un hombre contra este que tiene un puesto, pero ese no es el motivo de el desear eliminarlo, sino fue fiscal, se llama Luis Carlos Nájera, y cuando falló el atentado, los narcobloqueos generados tras la captura de algunos de sus presuntos agresores bloquearon y volvieron loca la ciudad, pero provocó la muerte de un bebé de ocho meses, el deceso de un trabajador alcanzado por una bala perdida y el fallecimiento de un presunto delincuente del comando que lo quiso eliminar. Además, 15 personas resultaron heridas. De ellas, dos siguen en estado crítico y cuatro fueron dados de alta. Y él solo resultó con una lesión que dicen que no es importante. Un razoncito en una mano. Y bueno, todo razoncito es muy, muy, muy doloroso. O sea que le anduvieron cerca. Sí, sí, sí. Ese volvió a nacer ahí, sí. Yo reconsideraría todas mis actividades después de vivir una cosa así. Pero ni modo, hay gente que se queda al pie del cañón. Y son los que necesitamos. Lo acaba de declarar, no me voy, ni siquiera salgo del estado. Quién sabe a qué se atendrá. Pero su familia debe estar, vámonos viejo, vámonos papá. Pero vámonos, mientras más lejos mejor. Pero pues la familia no sabe qué obligaciones, qué compromisos tenga este hombre. Y de qué manera esté embarrado, porque lo acusaban de ser como defensor de un grupo y el otro fue el del atentado. O protector o algo así, hasta cómplice de alguna manera. Bueno, pues, a ver, siete personas resultaron lesionadas, de las cuales cuatro son civiles, tres agentes policíacos, y tres agentes policíacos. Un herido de gravedad, uno de los escoltas del hombre, tiene un impacto de bala en el rostro. Uno más en la cadera de pronóstico reservado. Entre los civiles heridos en el tiroteo, dos niñas que vendían dulces en la calle. Un trabajador del restaurante donde estaba pidiendo servicio y, aunque está lesionado, parece que es estable. Los otros nueve heridos son civiles que viajaban en uno de los dos camiones incendiados por los delincuentes del cartel de Jalisco Nueva Generación, al que se le atribuye tras la captura de varios de los agresores del exfiscal. Pero quisieron señalar el bloqueo con más intensidad incendiando esos transportes. Sí, quisieron hacer eso intifada ahí, pero qué bueno que tienen a estos si funcionara la policía. Sería la forma de ir sacando estambre de la madeja. Fíjate que dentro de las víctimas colaterales de este atentado está la mamá de ese bebecito que falleció. Y es una mujer muy joven, parece que tiene 26 años y sufre quemaduras en el 80% de su cuerpo. En el 80% de su cuerpo, o sea que estos tipejos no solamente se fueron contra quien tenían como objetivo, sino que desgraciadamente este acto abarcó muchísima gente más, que nada tiene que ver con el asunto. La mujer declara que quedaron atrapados, ella y su bebé arrinconados, incapaces de encontrar una salida cuando el fuego ya había cobrado fuerza. Estaba cerrada la puerta del camión y no la podían abrir. Es que al chofer se le olvidó por el nerviosismo. Sí, y por eso no podían salir y el que logra abrirla es un muchacho que afortunadamente está en buenas condiciones. Pero dice que fueron momentos terribles porque fue una bomba molotov lo que arrojaron al camión. Eso provoca una llamarada muy intensa. ¿Habrá habido alguna declaración de derechos humanos? Pues están pendientes, pero todavía no concluyen. El que habló al gobierno de Jalisco le encomendaron a este hombre y él tomó los micrófonos y las imágenes para recomendar. Ustedes, ciudadanos de Guadalajara, están obligados. Ustedes saben de si sus parientes o vecinos están en este ajo. Denúncienlos, cooperen con nosotros, con las autoridades para terminar con este infierno. Algo así, un llamado muy enérgico, angustioso. Ojalá que le hagan caso. Es producto de una pugna dentro del cartel Jalisco Nueva Generación y alguien que se separó del grupo. Esto declara aquel contra el que se determinó el comando al ataque, uno de los seis pistoleros detenidos durante el atentado murió. El bebé de ocho meses, a consecuencia de quemaduras muy graves, El autobús fue uno de los tres vehículos que incendiaron intencionalmente luego del ataque a balazos en el restaurante contra el exfiscal Luis Carlos Nájera. Pues este hombre señala que no dejará el estado de Jalisco y el ataque no lo amedrentará. Está comprometido a cumplir su encomienda en la Secretaría del Trabajo. Aceptó que no se trató de un susto, pues sus agresores le dispararon en distintas ocasiones y querían liquidarlo a toda costa. La prueba está en el número de cartuchos. Sí, y el lugar en donde estaban concentrados el mayor número de balazos en la camioneta, que es donde él iba. Pero él reconoce que si salvó la vida fue por sus escoltas. Pero él dice que vio a algunos de estos malandrines que ya en ficheros los había identificado. 45 minutos estuve ahí, dice, Tiempo en el que observé que dos sujetos se ubicaban en las puertas de entrada y salida. Al reconocerlos, me percaté que uno de ellos era miembro del Nueva Generación o una de sus ramificaciones. Al ver el riesgo, dice que cambió de mesa y alertó a sus escoltas. Además, pidió que le trajera la camioneta para estar exactamente a la entrada del lugar. Y esto fue lo que le protegió. Y además, ¿qué iba pasando la policía estatal? Aquí lo que realmente le salva la vida es precisamente la intervención de la policía, porque sus escoltas eran dos o tres, eran muy pocos en número para enfrentar a los atacantes. Pero pasó la policía y entonces ya pudieron hacerle frente a los que estaban haciendo el atentado. Y unos que van pasando, ¿cómo saben quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Espérate tantito, porque los escoltas del agredido andaban de civiles. De manera que si la policía pasó y se hizo presente, fue de alguna manera como espantando a los agresores, pero no que intervinieran en la balacera. Bueno, quién sabe, no han leído bien lo que ocurrió, pero los escoltas generalmente andan de traje y los quisicarios no. O sea, sí es fácil reconocerlos. Pues sí, pero ¿te atreves? Si eres policía... No, no, contale señas, tírale, échatelo. Pues eso fue lo que pasó. Alguien sí se atrevió y alguien se echó a algunos. Y capturaron a otros, es lo importante, hubo captura. Además yo creo que identificaron el vehículo, Héctor. Porque es policía estatal y él es funcionario estatal. Entonces es muy probable que haya identificado incluso a los escoltas, porque entre ellos sí se dan cuenta quiénes son unos y quiénes son otros. ¿En Guadalajara? Es la segunda ciudad más importante del país. Por eso causó tanta alarma y por eso se creó una confusión y un corredero y los lesionados que no tenían nivel en el entierro fueron en número tan elevado.